¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás bonito? Muy bien, muy bien. Siempre bien estando al lado tuyo, siempre bien estando acá en Cachinos Argentinos. Sabés lo que te quiero. Vamos a hacer un chupín de pescado, de pescado de ríos. Me encanta. En busca de una opción, en la cual tenemos unas postas. Este es el corte posta, que está rodajeado. Claro, ¿cómo definís las postas? Está el file, que es cuando se despina transversalmente, y en este caso la posta es cuando está la pieza de pescado y se va cortando en rodajas. Atención, claro, esto es una posta. Atención con esto, ¿por qué? Porque puede contener espinas. Como la vida. Y luego en la cocción es más fácil de retirar. En cambio el filet se ha despinado y se ven las espinas para sacar más. Bien, me están haciendo así. Bueno, entonces tenemos pacú. En este caso, pescado de río, acá tenemos sábalo. Ah, sábalo. Ah, bien leído pacú. Pero bueno, no importa. Capitalizamos la receta para cualquier pescado de río, porque pescado de río siempre es un poco más firme para guisar. Totalmente. Un pescado de mar, su carne es muy sutil, es más delicada, y por ahí con una cocción de cinco minutos ya está listo, porque se pasa y se seca. En el caso de una pesca de río, que por su contenido graso, tiene más grasa, tiene más firmeza su carne, y resiste una cocción más larga como para hacer un guiso. Pescado de río que encuentran. Sí, bueno, boga, sábalo, dorado, pacú, no sé, surubí. Tenemos un gran río, como un montón de pesca. Totalmente. Como un extenso mar también. Un extenso mar. Muy poco aprovechado. Claramente. Lo que vamos a hacer en este caso... Se va todo afuera. Primero, sí, se va mucho afuera. Se va mucho afuera todo. Bueno. Salpimentar, vamos a hacer una simil marinada. Dale, dale. Corta, no es para hacer una cosa de largo tiempo, ¿sí? Simplemente para darle un poquito de sabor. Para darle un poquito de onda, ¿no? Exacto. ¿Qué crees? Yo perdí la noción del tiempo. Perdiste el tiempo, pero lo tenés puesto ahí, amigo. ¿Sabés que lo tengo? ¿Sabés que lo tengo desconectado? Es una cosa de todo. Así, así está mi vida. ¡Ah, está bien! Algunas cosas que no funcionan. Perdió el tiempo, amigo. Sí, hace tiempo. Con una... Perdió el tiempo. Con una ramita de tomillo, ¿eh? Unas hojitas de romero. Si tenés la hierba que tengas en tu casa, la que consigas en la verdulería. Y... Limo. Jugo de limón. Cuando yo digo una marinada de corto tiempo, ¿sí? Sí, mono. No quiero que esto quede mucho tiempo para que se transforme en una especie de ceviche. Claro, no lo querés transformar en eso. No lo quiero transformar en eso. Entonces, simplemente ponele 20 minutos. Esto ya va a tomar sabor. Lo que hace el limón a veces en el pescado... Viste que estamos acostumbrados a que la materia ácida, por ejemplo, el binar, el limón, como que tierniza las cosas. En este caso, al pescado, le da como más firmeza, más rigidez. Con lo cual nos va a ayudar a la cocción para que no se rompa y se desarme. Bien, monito. Una cazuela, en este caso, al fuego. Una vez que tenemos ahí, Mati, ya me pasa uno que tiene unos 20 minutos. Gracias, Mati. Sí, hombre, es un gran pescador. Claro. Sí, pescador de ilusiones. ¿Ves cómo empieza a cambiar el color? Ah, es otra cosa. Sí, pero no mucho tiempo, ¿eh? Media hora, heladera, te diría, y ya está, ¿eh? Va a tomar el sabor de las hierbas. Y lo que hago es pasar por harina. De un lado o de los dos, puede ser. ¿Qué haces al pasarlo por harina? ¿Querés pongo aceite bonito? Poquito, ¿puede ser? ¿Poquito? Dale. Ah, acá está, mirá, tenemos aceite también aromatizado, con ajo, romero. Lo paso por harina, va a ser dos cosas. Una, primero va a dorar y va a proteger la carne, que no se me rompa. Y segundo, esa harina residual va a ayudar a espesar el guillo. Bien, bien, bonito. Todas las preguntas que el mono responde, ¿eh? ¿Eh? Bien. ¿Usted cree que te distribuyo un poquito? Ah, mirá, con el mismo aspecto. Esto es muy típico de disco también, hacerlo en disco. Sí, olvidá. Como decía el mono, de origen genovés, el chupín. El chupín, claro. Donde nació en mercados, en ferias, donde por ahí los recortes de pescado que van quedando lo iban transformando en el, bueno, en el chupín. En el chupín. En el guis, es un guiso de pescado. Es un guiso, no deja... No es una minuta. No es una minuta, no es una minuta, porque transcurre más de 14 minutos. Ah, muy bien. Y bueno, lo que sí tiene... Voy a poner tres simplemente para hacer la cocción. Esto se puede hacer, como dijo Juan, en un recipiente bien grande, con mucho contenido. Pero para no retirar y reservar para ir cocinando los demás ingredientes que lleva este plato. Por ejemplo, unas cebollas en aros, muy típico de los chupines clásicos del litoral, el rodajear las verduras. Totalmente. Como en este caso el pescado, ¿sí? Como en capas, ¿no? Como en capas. También podría hacerse con los morrones, ¿sí? Rodajear el morrón. En este caso tenemos corte de juliana. Morrón rojo. Morrón verde. Una criolla. Y muy criolla. Es muy criolla. Totalmente. ¿Vendió locro ayer? Mucho locro. ¿Salió locro ayer? Vimos a adivinar. ¿Cómo pega el locro? El locro... Y es que a la gente le encanta. Es un platazo el locro. ¿Y qué? Es tan nuestro. Y acá me dice Seba Corbacho, sí, el día ayer estaba... Estaba ideal. Ideal para esos locros pulsudos, ¿viste? Como dicen en el norte. ¿Tenemos una espátula? Sí. Está bueno, está bueno, está bueno. Bien. Vamos a ayudar a que se vayan rogando los vegetales con un poco de sal. Bien, bonito. Recordemos que la sal ayuda a deshidratar los productos y eso es lo que va dando su sabor y su humedad dejando en el recipiente, ¿eh? Acá me trae el mate una espátula para ir girando. Van a ver que prácticamente ya está muy dorado, ¿eh? Le mandamos un beso grande a toda la gente de nuestro litoral. Querido, ¿eh? Está prendida ahí la televisión pública, me ando a cocinar a los argentinos y no les pude hacer comer mondonca a los pibes. Bueno, de a poquito. Él lo tiró. Esas cosas se comen de grande. Se comen de grande. Se comen de grande. Cuando te va cambiando el paladar. Viste que la cerveza, por ejemplo, es amarga. Y cuando esos chicos no querés tomar cerveza. A mí me pasaba con el vino eso, por ejemplo. De adolescente no me gustaba el vino para nada. No te gustaba el vino. Y ahora no lo podés dejar. Lamentablemente. Bueno, escuchá, Juaní. Agregue otros sabores más a este colchón de vegetales que teníamos cebolla y morrón en Juliana. Ahora sumé el ajo, ¿eh? Que no lo puse al principio porque estaba muy alta la temperatura del recipiente de cocción. Si pongo el ajo directo con una temperatura muy alta, se me quema y me amarga toda la preparación. Atentí al ladrillo. Entonces, llevo acá cebolla, ajo, morrón. Voy a sumar lo que le queda muy bien a cualquier tipo de guiso. Y es una costumbre muy nuestra, muy argentina también. Laurel. Que es laurel. Laurel. Sí. El laurel aporta ese sabor. Mirá lo que vamos a ir agregando, además de sabor, para que vaya sumando la producción. Habíamos utilizado jugo de limón para marinar, pero ahora yo quiero alimonar un poco más la preparación. Me gusta, bonito. Y recuerden que la marinada fue breve, ¿eh? Sí, sí, corta, 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 ¿eh? Bien. Zumo, limón rallado, ¿eh? Al mejor estilo Madame Papine. ¿Lo rompió, viste las costillitas que hizo? Sí, pero hoy se fue, se fue porque mañana es el aniversario. ¿El aniversario de... De casada. ¿De casada? 36 años va a cumplir mañana de casada. 36 años de casada. No la molesten mañana porque dijo que iba a venir de mal humor. Las bodas de... 25 son las bodas de plata y está entre las bodas de plata y las bodas de oro. Así que le mandamos un gran abrazo al marido por tanto aguante. Lo debe estar así, lo debe tener así como a nosotros. Es como nos tiene Madame Papine, pero la amamos. La amamos, la amamos. Bien, voy a subir. Se ve ese plato, mono. Va muy bien. Voy a agregar. Ya es vistoso, ya verlo te genera mucha empatía. Sí, este tipo de guiso, lo que le queda muy bien es una materia líquida con alcohol, como por ejemplo el vino blanco. Y en este caso seco, cuando decimos seco es que no es dulce, no es que el vino no está mojado, ¿no? ¿Está mojado? No, 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 soy dulce. Y bueno, tengo miedo que no sea aceite, ¿sí? Entonces agrego para desglasar todos esos sabores el vino blanco. Mirá que ahí viene. Bueno, el fondo tengo, lo que no tengo es sumar. ¿Qué le da mucho sabor a esto? Tomate, un buen tomate, ¿eh? Tomate ahí. No lo veo cuartino, así que no tenemos que agradecer a nadie. No, cuartino ya nos abandonó. Puse el jugo y el tomate entero que después voy a triturar. Perfecto. Que va a triturar en la cocción. Sí, se va a desarmar ahí con la misma cocción. Bueno, ¿qué me dijo el Seba? Algo me está diciendo. No lo escuché. El otro perfil soy más parecido. A ver, perfil. El que más lo favorito. ¿Sabes que hay algo? Tomá, tomá, te dije. Hay un Seba Bataglia. Hay un Seba Bataglia. Y aparte el corte, igual, el corte de... Para allá. Es una tormenta de facha. Sacame una foto de eso. Sacame una foto del... Lo quiero eso. Lo quiero porque yo le doy toda la confianza. El Seba Bataglia hoy lo voy a robar para que se quede tranquilo. Que con los señores argentinos vivimos toda la fe para el partido. Le deseamos mucha suerte al club atlético Boca Junior. Y si esta noche pasa... Seba Bataglia. ¿Lo invitamos? Estás invitado al Bolegón del... Al Bolegón del... No, 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 no. ¡Pobre equipo! ¡No voy a llevar a todo el equipo de Boca! ¡Sí, estábate! ¡Te encantaría! ¡No, no, no, no voy a llevar a todo el equipo de Boca! ¡Ahí se vino el presidente! O sea, no voy a llevar a todo el equipo. ¿Cómo es el presidente? A mí, a mí me ha venido a comer. ¡Ah, el presidente de Boca! ¡Ah! ¿Qué presidente de Boca? ¿Qué presidente de Boca? ¡Ah, pensé que era Alberto! ¡Venga, venga! No es mentira, fuera que nada es amor, que al mundo le hagan... ¡Vaya al rincón! ¡Vaya al rincón, por favor! Ahora, ¿por qué no puede ser? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Estás cantando una canción de Litonevia, escúchame. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. La otra, la camisa estoy ahí. Estás en la Argentina, así, la argentina. Bien, vamos con esto entonces. Muy bien. Disculpe la gente, hacemos un poquito de tiempo porque hay una cocción. Porque a mí se tiene que cocinar el chupí a tiempo real. Bien. ¿Entiendes? Bien. Vuelvo a girar. Ya empieza a ceder la carne. Todavía no está cocido por dentro porque la posta es gruesa, ¿sí? Hay dos centímetros de espesor. Giro con mucho cuidado. Es eso, de dore. Me encanta que esté así en posta, Mono. Sí, sí. Es lindo, ¿no? También. Es más fácil para cocinar para la gente. Aquel que no tiene la oportunidad o no sabe filetear. Que tenemos que dar una clase de filetear. Cuando vos quieras, Mono. Porque es importante que la gente sepa filetear. Está bueno, Mono, eso, ¿eh? Voy a sumar. Un lindo servicio ese. Sí. Yo lo que puedo hacer es esto. Retiro el pescado y reservo y agrego papas en crudo. ¿Sí? Y esperás que después no se va a pasar. Y espero que si no se pasa el pescado, se rompe. Al margen que sea con un chupín, un guiso de pesca rota, porque es lo que contaba originalmente. Se usaba con los trozos de recorte. De recorte, exacto. Pero yo tengo unas que ya las blanqueé previamente. Ah, picarón. Están blanqueaditas. Están blanqueadas. Sí, ya se llevan una cocción que solamente les va a faltar estos 10 minutos que queda de receta. ¿Sí? No sé qué vamos a hablar en 10 minutos de receta. Oh, te puedo hablar de cualquier cosa. Te puedo contar los versos más tristes esta tarde. No, no, no. Bien, empieza a romper un poco el tomate. Rompa el tomate. Este chupín de pescado para toda la Argentina, el mono, que también es un gran, gran chef, cocinero y muy amigo, lo estamos pensando. Sí, somos muy amigos. Somos muy amigos y también le gusta mucho, es especialista en muchísimas cosas, pero sobre todo en pescado. Sí, pescados y mariscos, me gusta, me gusta mucho, le dedico mucho tiempo, estudio mucho, yo analizo y aprendo todos los días. Está bueno. Bien, agrego condimentos clásicos de cualquier tipo de guiso, sí, en mi caso siempre es orégano, ají molido, pimentón. Bueno, es característico también el chupín acompañarlo con las galletas marineras, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Que no sé cuáles habían sido las clásicas. Claro, pero no. Pero también es característico acompañarlo con la... Para levantar el jugo, amigo. Eso. Y la galleta marinera, ¿qué tiene? Como es crocante y dura, inclusive hasta la delirio... No se rompe tan rápido. No se rompe tan rápido y encima se afloja, ¿sí? Lo que sí, yo no sé hacer galleta marinera. La vamos a hacer ahora. Tráeme el bol que lo hace. Tráeme la galleta. ¿Sabemos que la hacemos con...? ¿Eh? Yo la hago con harina de maíz. Harina de maíz de polenta. Muy bueno. Queda muy buena. Queda muy buena. Otro día la hacemos. Pero, bueno, está bueno lo que dijo el mono. Es una explicación súper lógica, ¿no? Sí, sumo un poquito más de sal, pero no al pescado porque ya tenía, ¿sí? Sino a todo el mejunje de papas, vegetales, pimienta. Qué pinta esto, ¿eh? Y ahora voy a agregar caldo, ¿eh? Característico de un guiso sería un fumé, ¿eh? Es un fumé del propio pescado, ¿eh? Puede ser de verdura. Pero, bueno. Y ahí llevo. Un día también está bueno el monito, hacerte un buen fondito de pescado, ¿no? Sí. De caldo. Agrego algunas hierbitas más al margen que está lejos. Mirá, está lejos. Qué grande, Ale. ¡Alejo! Hoy no vi ya que está lejos, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo anda, Alejo? ¿Recuperado también? Hace mucho que no hablamos. Bueno, me alegro que se te ve bien. Te queremos mucho, Alejo. Bien. Una vez que están todos estos ingredientes, vamos a hacer hervir. Y yo lo que... Vamos a prender ahí, Juan, y que le quiero mostrar algo a la gente. ¿Esto hay que prender? ¿Se puede decir, no? Sí, amigo, Juan, pero... Ahí está el mate, ahí está el mate. Perfecto. El mate que nos trajo la llave. ¿Eh? Para pasar esta noche. ¿Eh? No, para no dormir afuera. Bien. Muy bien. Juego. ¿Se acuerdan que había una harina residual que pasamos el pescado previamente para dorar, ¿sí? Entonces lo que hago es un poco de movimiento. Ah, atentí. Que esa harina residual vaya despegando de la pesca y que, en conjunto con la materia grasa, movidito, movidito, que habíamos agregado al principio ese aceite de oliva que he hecho un chorrito especiado, Juani, y ese aceite más materia líquida va a espesar la preparación, ¿sí? Me encanta. Es clásico de lo que se llama un rux, ¿sí? Ojo con los trapos que no sé qué. Claro, una especie de rux. Una especie de rux, ¿sí? Bueno, cocción ahí, más o menos, no mucho, porque el pescado se hace enseguida, calcular en unos 10, 15 minutos, depende del grosor, podés tantearlo de esta manera. A ver, va a ver, está bueno eso, bonito. Va a ceder, no va a haber jugo, ¿sí? Pero vos fijate que ya cede simplemente, ¿eh? Buen indicador ahí, ¿eh? ¿Se ve? Sí, monito. Cede muy simplemente. Fácil, ¿eh? Vamos, monito. Falta más cocción, voy a emplatar esto. Vamos, perfecto. Gracias, Mati. Este ya está listo. ¿Cómo cambia? Y está espeso con esa harina. Ese movimiento ahí. Estás en las papitas, sí, es el movimiento para que se disuelvan los... Fue rico preparación, bonito. Me tienta mucho para el día de hoy, ¿eh? ¿Te gusta, mi querido amigo? Sí, calentita, reconfortante. Comemos pescado también, derriba, quemar, lo que encuentres, donde estés, si estás cerca del río, obviamente, mucho mejor. Para el pescado, siempre levantar con espátula, nunca con pinza. Si la levanto con pinza, se rompe, ¿eh? Y para no quemarme, voy con las uñas, ¿eh? Bien. ¡Nunca! ¿Uno? ¿Cómo no? ¿Te gusta, amigo? Me encanta y decime si yo salgo del obelisco. Te voy a decir, hubo gente ayer de todos lados. De todos lados, ¿no? ¿Te puedo visitar? ¿A dónde? De La Plata, 28 minutos, me dijeron, ¿eh? ¿Te calcularon de La Plata? De la Plata, de La Plata. De 28 minutos. Ah, 28 minutos de La Plata. De Monte Grande, 40 minutos. ¿Monte Grande, 40 minutos? 40 minutos. Eh, redondito todo, ¿bien? Sí, todo ahí cercano. La gente viene con el indicador de todo. Eso me encanta. Saca el obelisco. Tiene que tener una pizarra con todo, saca el obelisco, pero bueno, el obelisco es el punto de referencia por ahí más conocido. ¿Sabés qué tiene que hacer? Comentario de la gente. Sí. Cuando salga del restaurante y que te diga, yo vengo de Toll y si estás en Cozo, que lo diga la gente eso. Que lo diga la gente. ¿No? Que lo diga la gente. Para las redes. ¿Para las redes? ¿Eh? Claro, un palito con la flecha. Que estoy dando ideas de... Vos sos, la verdad que, Juani... Que marketing, ¿no? Vos tenés un marketing. Lo sabés que marketing que tenés. Bien, voy a salsear esto y te cuento que son 20 minutos del obelisco. ¿A dónde, Mono? ¿A dónde? A la gran ciudad de Quilmes. Sí, señor. Arroba el bodegón del Mono. Arroba el bodegón del Mono. Toda la información con este chupín. Mirá que decés. Hermoso, con parejín. Dijeron mucho. Mono campeón, dicen acá, dicen natural. Un abrazo grande al Seba Batalla. Al Seba Batalla y suerte para esta noche. Suerte para esta noche. Mono, ¿venís mañana? Vengo mañana. ¿Tenemos bodegón mañana? Tenemos bodegón mañana. Bien, estuve escuchando y me gusta mucho la propuesta. Está bueno. Gracias, amigo.